lecturas de la santa misa miércoles 31 de enero cuarta semana del tiempo ordinario lectura del segundo libro de samuel en aquellos días el rey david ordenó a joab y a los jefes del ejército que estaban con él y por todas las tribus de israel desde dan hasta berseba hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo joab entregó al rey los resultados del censo en israel había 800 mil hombres aptos para el servicio militar y en judá 500 mil pero después de haber hecho el censo del pueblo a david le remordió la conciencia y dijo al señor he cometido un grave error ahora señor perdona la culpa de tu siervo porque ha hecho una locura antes que david se levantase por la mañana el profeta gad vidente de david recibió la palabra del señor vete a decir a david así dice el señor te propongo tres castigos elige uno y yo lo ejecutaré gad se presentó a david y le notificó que castigo escoges tres años de hambre en tu territorio tres meses huyendo perseguido por tu enemigo o tres días de peste en tu territorio que le respondo al señor que me ha enviado david contestó estoy en un gran apuro mejor es caer en manos de dios que es compasivo que caer en manos de hombres y david escogió la peste eran los dios de la recolección del trigo el señor mandó entonces la peste a israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y desde dan hasta verse va murieron setenta mil hombres del pueblo el ángel extendió su mano hacia jerusalén para asolarla entonces david al ver al ángel que estaba hiriendo a la población dijo al señor soy yo el que ha pecado soy yo el culpable que han hecho estas ovejas carga la mano sobre mí y sobre mi familia el señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población basta detén tu mano palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial perdona señor mi culpa y mi pecado dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado dichoso el hombre a quien el señor no le apunta el delito había pecado lo reconocí no te encubrí mi delito propuse confesaré al señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado por eso que todo fiel te suplica en el momento de la desgracia la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará tú eres mi refugio me libras del peligro me rodeas de cantos de liberación perdona señor mi culpa y mi pecado aclamación antes del evangelio aleluya mis ovejas oyen mi voz dice el señor y yo las conozco y me siguen aleluya lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguieron cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle quedaba maravillada y decía de dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos no es este el carpintero el hijo de maría y hermano de santiago jose judas y simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él jesús les dijo un profeta solo en su patria entre sus parientes y en su casa carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos y se asombró de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús de dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos hoy el evangelio nos muestra cómo jesús va a la sinagoga de nazaret el pueblo donde se había criado el sábado es el día dedicado al señor y los judíos se reúnen para escuchar la palabra de dios jesús va cada sábado a la sinagoga y allí enseña no como los escribas y fariseos sino como quien tiene autoridad marcos 1 22 dios nos habla también hoy mediante las escrituras en las sinagogas se leen las escrituras y después uno de los entendidos se ocupaba de comentarlas mostrando su sentido y el mensaje que dios quiere transmitir a través de ellas se atribuye a san agustín la siguiente reflexión así como en la oración nosotros hablamos con dios en la lectura es dios quien nos habla el hecho de que jesús hijo de dios se ha conocido entre sus conciudadanos por su trabajo nos ofrece una perspectiva insospechada para nuestra vida ordinaria el trabajo profesional de cada uno de nosotros es medio de encuentro con dios y por tanto realidad santificable y santificadora con palabras de san jose maría escriba vuestra vocación humana es parte y parte importante de vuestra vocación divina esta es la razón por la cual los tenéis que santificar contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás de vuestros iguales precisamente santificando vuestro trabajo y vuestro ambiente esa profesión o oficio que llena vuestros días que da fisonomía peculiar a vuestra personalidad humana que es vuestra manera de estar en el mundo ese hogar esa familia vuestra y esa nación en que habéis nacido y a la que amáis acaba el pasaje del evangelio diciendo que jesús no podía hacer allí ningún milagro y se maravilló de su falta de fe marco 6 verso 5 al 6 también hoy el señor nos pide más fe en él para realizar cosas que superan nuestras posibilidades humanas los milagros manifiestan el poder de dios y la necesidad que tenemos de él en nuestra vida de cada día pensamientos para el evangelio de hoy en dios el poder la voluntad de la inteligencia la sabiduría y la justicia son una sola cosa de suerte que nada puede haber en el poder divino que no puede estar en la justa voluntad de dios o en su sabia inteligencia santo tomás de aquino jesús de nazaret el carpintero ilumina con su vida de trabajo vuestra vida de trabajadores cristianos vosotros ilumina también vuestro ambiente de trabajo con la luz de cristo san juan pablo segundo el valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo que es su autor y su destinatario mediante su trabajo el hombre participa en la obra de la creación unido a cristo el trabajo puede ser redentor catecismo de la iglesia católica número 2 460 660 660 660 660 760 660 760 760 960 960 Gracias por ver el video.